Ok, hay alguien ahí familia, yo, LK, para todos mis hermanos Estuve atento en clases de filosofía, en la calle aprendí las matemáticas, calcula mis teorías Apuesta fuerte, voy arriesgando vidas, olvídate de él y de mí Arranca la furgo, cuerpo sin vida que ando desde el puente del burgo Me refugio en el teucro, bases, micros, disfraces, lo que te haga falta primo 3-6-0-0-2 y salen himnos, regalamos fuego, no vendemos humo En la nómina la extra por nocturnos, yo, estudiando horarios, radiografías en paneles refractarios Soy Dios, mis hombres no están bebiendo el arios, mis mujeres tampoco, estáis muy confundidos Os que vais de visionarios, somos rappers, estritos cual nacionalistas arios No me contratas como músico a tu club, me traes como mercenario El pájaro que vuela libre, la liebre que deja atrás a los galgos Estoy que me salgo, en esto, en la música, mujeres y en el barrio LK hasta el mando, bro, última ronda ya te hundes en el funk Dándolo todo por ellos como ellos por mí, algo inquebrantable, siempre ser así Innegociable como el amor materno, como mi amor por esto, siempre ser así Dándolo todo por ellos como ellos por mí, algo inquebrantable, siempre ser así Innegociable como el amor materno, como mi amor por esto, siempre ser así Conversaciones tendidas con las estrellas, jornadas intensas no merman las fuerzas de esta fiera Noches en vela castigando la libreta, mientras estáis de fiesta yo cultivo mi testa Otro capítulo del libro que construyo con mis altos, paso a paso sacándole partido a los fallos Volviendo a la raíz del problema, rompiendo los esquemas, nuevos ritmos, misma conciencia Repongo fuerzas, me pongo mis adidas, pillo 20 de guida y llamo a la cuadrilla Llego 10 minutos tarde, con una sonrisa, como de costumbre, no me metas prisa Más allá de simples aspiraciones, rozando constelaciones, presos de nuestras acciones Sigo con la misma intensidad que al principio, soltando lo que tengo dentro Cuando cojo el micro, intenta pararme, no creo que puedas En mi laguna del 98 a 170, con marcos en largo, como dice mi abuela Petando viejas maquetas que aún me suenan frescas En el barrio nos conocen como los veteranos My team B, siempre tendiendo la mano a todos y cada uno de mis hermanos Porque pa' eso estamos, porque pa' eso estamos Usándolo todo por ellos como ellos por mí Algo inquebrantable, siempre ser así Innegociable como el amor materno Como mi amor por esto siempre ser así Dándolo todo por ellos como ellos por mí Algo inquebrantable, siempre ser así Innegociable como el amor materno Como mi amor por esto siempre ser así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!